www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hay también el cuestionamiento sobre todo el tema de la contratación de la primera que el CERCOP dio como dado de baja por todo el CERCOP, la segunda como tal. La invitación es a nivel del país. En la primera convocatoria a concurso para esta obra, hay dos oferentes que participan, el ingeniero Fernando Cáceres y el consorcio Girón de Generación. La oferta que presenta el ingeniero Fernando Cáceres es de 467.704,18 y la oferta del consorcio Girón es de 563.240,91. La diferencia entre estos dos realmente resulta de 95.000 dólares entre las dos ofertas a comparación del presupuesto referencial que es 575.331,47. Cabe indicar que el ingeniero Cáceres no cumple con lo solicitado, él no cumple con el equipo mínimo, por lo cual él debía, antes de pasar a la etapa de evaluación de su oferta, debía ya prácticamente ser descalificado. El consorcio Girón cumple con lo solicitado y pasa a la etapa de calificación de su oferta. Se inobserva esta parte de que el ingeniero comete este error en su presentación de la oferta, pero resulta que el portal de compras públicas en su calificación beneficia a la persona que está dentro del lugar en donde se proyecta la obra, que es del cantón prácticamente. Y eso, como les digo, eso califica el portal de compras públicas obteniendo puntaje para el ingeniero Cáceres de 90 y al consorcio Girón de 90,67, adjudicándole la obra al consorcio Girón. Luego ya de calificado, el ingeniero Fernando Cáceres, aduciendo que siente perjudicado en la calificación, entrega un oficio al CERCOP y al CERCOP en su informe nos indica que se debe declarar desierta la obra en vista de que hay estas dos inconsistencias. Y luego se subió nuevamente al portal de compras públicas, procedió nuevamente a la calificación, se entregaron tres ofertas, se entregaron tres ofertas en la segunda convocatoria, como les digo el ingeniero Daniel Vallejo, el ingeniero Paola Huiches y el consorcio AR, de los cuales el único que cumplió a los requisitos fue el ingeniero Daniel Vallejo y cabe también mencionar, ninguno de los oferentes se sintió perjudicado, no hubo ningún reclamo porque la calificación fue justa. Y como hay otras casas también que se manifiestan, que por qué hacemos con crédito, por qué no hacemos con recursos propios. Y al requerir un monto estimado de 1.087.251.80 dólares para las obras de Regeneración Urbana de la Calle 3 de Noviembre, Regeneración Urbana de la Calle Leopoldo Peñarrera, Regeneración Urbana de la Calle Luis Monsalve Pozo, y mejoramiento del parque infantil y elaboración de estudios definitivos de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable del Cantón Girón, provincia de la Azuay, se tuvo que recurrir a la cantidad mencionada como crédito. No hay un remanente, si cabe el término, para poder realizar estas obras. Por lo tanto, pues es clara la explicación de que por ello se acude a realizar estos créditos con el Banco de Desarrollo, y lo cual pues tiene que ser recuperado, como así lo manda la ley. En ese sentido, más bien, señor Alcalde, como Comisión de Presupuestos, ya lo hemos revisado por dos ocasiones, y también en sesión de consejo aquí ha explicado la ingeniera Fares. Entonces, creo que estamos claros en este sentido en cuanto al presupuesto general del CARE Municipal. ¡Gracias!